Llegó Sergio Mercado, Sergio DJ, dueño del Flow, Bopo, Lady, juega Yo sé que tú quieres que esta noche mamá yo te lo bunga, te lo bunga, te lo bunga, te lo bunga Te lo bunga, yo sé que tú quieres que esta noche mamá yo te lo bunga Hey tú que la tienes dármela, hey tú que la tienes dármela, hey tú que la tienes dármela Que esta noche que tú vas a gozar, hey tú que la tienes dármela, que esta noche que tú vas a gozar Que va a gozar, que va a gozar, se fue Champeteros, aquí tienen el polvo en cuatro, el campeón turba a tu ritmo Te lo dice la voz del mundo, volví a enamorarme Hace rato no me enamoraba, lo que siento es muy fuerte ya ¿Qué tal así nunca lo pensé? Un amor que crece y crece más, se convierte a correr más allá Algo que no puedo contener, el amor en mí volvió a nacer Máster, el peruquero, Salomás guapo, puro peruquero El mare y la gente del COVID En el juego, no caeré, si me hicieron un mal, un bien are Y le digo a Cupido que esta vez no me fallé Otra vez me enamoré, hoy vuelvo a ver El camino del amor, ¿dónde puedo quedarme? Para mi gente caribe, y para todos ustedes El camino del amor, el camino del amor, y el que fluye a nacer No sigo a tu ritmo del amor, y si suéltalo y pégalo Cuéntalo y pégalo Oye en tu mano, el arte tecnológico Tico Flow, Larry, Euka Flow y el Beto Flow José Joaquín, Salomano Yankee, Omar En el juego loca eres y me hicieron un mal Y le digo al cupido que tal vez no me fallé Otra vez me enamoré Hoy vuelvo a ver el camino del amor Donde puedo quedarme Tú cumplí Hoy la gente de 12 puertas Y viene la vaina A mi llegó el amor otra vez para hacerme feliz Solo contigo, solo contigo Me enamoré otra vez A mi llegó el amor otra vez para hacerme feliz Solo contigo, solo contigo Lo importante no es enamorar sin perder Lo importante es ser feliz cada vez que puedas Yo estoy enamorado El turba, tu ritmo, somos un estilo que impone su ley Y ya 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 Solo con ti me enamoré otra vez, yo me enamoré otra vez, otra vez me enamoré, hoy vuelvo a ver, el camino del amor, yo me espero que vayas, salve ya el premio de los ojos, y los dinámicos, para que estés feliz, solo con ti, solo con ti me enamoré otra vez, yo me enamoré otra vez. El amor que crece y crece, se convierte algo de más allá, algo que no puedo contener, el amor en mi volvió a nacer.